¡Oh, María Inmarcesil, oh, jubilado el volcán! ¡Oh, María Inmarcesil, oh, jubilado el volcán! ¡Oh, María Inmarcesil, oh, jubilado el volcán! Se solda horrible noche, la libertad sublime, derrapa las auroras de su invencible luz. La humanidad entera entre cadenas libres, ¡Oh, María Inmarcesil, oh, jubilado el volcán! 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 Horrores prefiriendo, haber filosa luz, o si de carta viena, la amenación es mucha, y el escondo de la muerte desprecia su virtud. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Alumbrador! ¡Justicia y libertad! ¡Oh, gloria y marcesil! ¡Oh, jubilón y voluntad! ¡El surco de dolores! ¡El bien terminará! ¡El bien terminará! ¡Oh, gloria y marcesil! ¡Oh, gloria y voluntad! ¡El surco de dolores! ¡El bien terminará! ¡De nombre los derechos! ¡Nariño predicando! ¡El alma de la lucha! ¡Probedicó el Señor! ¡Ricante en San Mateo! ¡Legando vos volando! ¡El bien antes que viva! ¡Con llamas escribió! ¡Oh, gloria y marcesil! ¡Oh, gloria y marcesil! ¡Oh, jubilón y voluntad! ¡E surco de dolores! ¡O, gloria y marcesil! ¡Oh, jubilón y voluntad! ¡Ez ¡El bien terminará! ¡El bien terminará! ¡Coloridad se sienta! ¡Coloridad mortal! ¡El surco de dolores! ¡El bien terminará! ¡Suscríbete al canal!